Con la finalidad de brindar un mejor servicio a los turistas que visitan Taxco, agentes de tránsito municipal los apoyan para proporcionarles información sobre los estacionamientos más cercanos y los lugares que se han habilitado cerca del centro para poder estacionar sus vehículos. Aumenta un poco el tráfico, viene siendo más el fin de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, ya entre semana va bajando un poco, pero si hay turismo, casi siempre por lo regular siempre piden donde estacionarse y nosotros les apoyamos diciéndoles a donde pueden estacionarse para que no vayan a cometer una infracción. De este lado del Zócalo les ofrecemos aquí adelantito de la plazuela o arriba en el Victoria, de este lado está, de este lado atrás de la Santísima o aquí adelante en el AG. Sí, pero se les hace el comentario de que no se pueden estacionar ahí, ya ves que por el, los taxis y las urban pues. ¿Tienen un trato preferente los turistas? Sí, se les da un trato diferente, ya ves que las calles aquí son angostas, a veces este, es sentido contrario y también se les dice como a donde es sentido contrario para que no vayan a cometer un accidente o algo. Si pueden usen el transporte público para que no haya mucho tráfico y venga más el turismo para que les podamos prestar más servicios, lo que pasa es que luego vienen y se paran en lugares donde no se deben parar los de Taxco pues y saben que está prohibido. A los turistas se les da de 5 a 10 minutos en lo que se les explica dónde se pueden estacionar o en vez se preguntan cómo salir para otro lado pues, para Cuernavaca o Aiguala. Tengan precaución a los chavos que manejan las motos, que manejan con cuidado, que usen el casco para no ocasionar un accidente y que no rebasen por la derecha y que tengan mucho cuidado pues. También se les indica a los turistas las calles que son de un solo sentido y los lugares prohibidos para estacionarse, para evitar que cometan alguna infracción o se suscite algún accidente.